¿Qué piensas? Estoy teniendo un día bueno, sé brutal, mamá. ¿Qué trata de decirme? ¿Por qué no vamos a comer un par de jugosos filetes, sabes? Conozco un excelente lugar. No creo que lo entienda. ¿Qué, eres vegetariana? No, escuche, hay un gorila de 500 kilos, suelto. Un momento, señorita, ¿un gorila? ¿500 kilos? ¿Suelto? ¿Sabe? ¿Jugar a la super vaca? ¡No! ¡Oh, sí! ¡Espúmate! Por favor, ¿sí? Ya te dije que no. Mamá, papá, adivinen lo que encontré en el cajón de la ropa interior del pollito. Está bien, jugaré contigo. Soy un perdedor, no lo soy, no lo soy. Eso salió bien. Sí, excepto el embutido de carne sabía comida para perros. ¡Ay, qué horror! ¡Ah, sí! Estas chicas coquetas son las perdedoras. Se burlaron de mí, se burlaron de mi embutido de carne. No tienes ni idea de lo que has hecho. No. Bien, déjame enseñarte. Piensa y dime, ¿qué es lo que más te gustaría ser? ¡Ah! ¡Quiero ser una bella princesa! ¡Quiero ser una bella princesa!